¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Kami Kami Simulator 2021! Espero que os notéis, si os ha gustado el video, ya sabéis que le deis like, que os suscribáis al canal si os gusta el contenido que traigo. Y bueno, vamos a reparar este coche, no sin antes meterme en el modo examinar. Por cierto, le he puesto algunas cosillas nuevas, todo lo que veo en verde se lo he puesto nuevo, porque quiero hacer las pruebas del interior del motor para ver cómo está el bloque motor y demás, aunque lo más probable es que lo saque todo y... ¡Ay, hostia! Se me ha olvidado poner el... Se me ha olvidado poner el intercooler, pero bueno, pásala, venga. Lo miramos todo y ahora le hacemos todas las pruebas al coche, que necesita hacerse la plataforma. Aunque lo voy a quitar todo, pero más que nada por ver cómo está todo. Vale, y así me voy sacando puntitos extras y así desbloquearé alguna cajilla o algo, para cuando acabe este coche poder darle caña otra vez. A más cobertizo, que ya tenemos varios coches del cobertizo disponibles para meterle mano, pero bueno. Vale, perfecto, a ver cómo está la cosa del escape. Vale, a ver el eje de transmisión, vale, y ahora vamos hacia la parte trasera. Vale, metemos ahora todo el tema de la suspensión. Normalmente la suspensión, bueno, está hecha polvo el coche, mancho. Creo que me falta el filtro de combustible. El filtro, digo, la bomba de combustible. Así que vamos a ver ahora... Tía, que de viento están dando por la ventana, ¿no? Pues, macho, aquí han reunido un día a 30 grados y luego viento y tal. A ver. No. A ver, tío. Uy, por el amor de Dios. Ahora. A ver. A ver, vendémonos para acá. Vale, exactamente. Vale, a ver un momentito. Voy a comprar una bomba de combustible así, por diosera. Porque sí o sí quiero hacer... Quiero que el coche por lo menos arranque, para así poder hacer todas las pruebas que tenga que hacer. Vale, entonces, a ver. Herramientas adicionales, escáner OBD. A ver qué me cuenta esto. Sorbitos de café. Vale, las voy a estar hechas polvo, vale. Y así me voy sacando puntitos extra. Máquina de sución, no. El motor debe estar completo para realizarse esa acción. ¡Ay, calle, verdad! Venga, levanta el coche y vamos a poner el intercooler. No, el intercooler creo que era... Esto era, el intercooler pequeño. Vale. Y ahora mismo se podía hacer la prueba de motor. Todo esto para sacarme los cuantos puntos extra, macho. Que es que... El motor debe estar completo. Qué chingado le falta al motor, tío. Ah, vale. Inyector de combustible, vale. Solamente me haría falta comprar uno. A ver. No. A ver. Joder, macho. Que aquí con los zoom y con las camaritas. A ver si me deja ahora. Vale. Entonces ahora sí. A ver, dime que sí, por favor. Uy, de verdad. Ah, mira, ahí arribita. Vale, esto es lo que me faltaba. Joder. Una bobina de encendido. Lo único que me faltaba. Vale. A ver. Moquina encendido aquí, ¿no? ¿Dónde? Aquí. Vale. Control musicón. Venga. Dime que ahora sí, por favor. Vale. Pero en fin, venga. Vale, vamos a ver cómo está el resto del motor. Y todo esto es para tener unos cuantos puntos extras, vale. Está el pobre coche. De hecho, el coche ahora mismo lo podría vender. Lo podría vender tal cual está. A ver. A ver, estoy pensando. A ver. Técter electrónico. A ver qué nos cuenta esto. Vale. El pobre coche está en las últimas. También te digo. Ah, que me duele la nariz, macho. Puta alergia. Vale. A ver. De alguna forma, el coche creo que se le puede mejorar el motor. Yo ahora mismo puedo vender el coche tal cual está, creo yo. El motor está ultra y primer ha hecho polvo. Vale. De hecho, a ver un momentito el estado del coche. Yo ahora mismo lo podría vender y sacarme 9000 pavos. Pero vamos a meter la mano hasta el fondo. Así que vamos a empezar ya aquí a quitar piezas. Es que en el fondo el coche lo podría vender por 9000 pavos y joder. Tal cual está, sin pintar y sin nada. Y aún así me sacaré dinerillo. Vale. Vale. Se lo quitamos todo. No. No me quiero sentar. Vale. Quitamos también todo esto. La verdad es que el interior no está nada mal. El coche tampoco está en un estado tan, tan, tan malo, la verdad. Bueno, espérate. De hecho, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a quitar todos los fluidos primero. Vale. Y ahora, tras dar equipamiento a su zona habitual. Y ahora que hacemos el lí... Quitamos los líquidos. No. Venga. Lo chupamos todo. Que no quede nada. Lo chupamos todo otra vez. Vale. Y me faltaría otro líquido más, que es este de aquí. Vale. Y ahora, ya que estamos así, vamos a desmontar toda la parte trasera. De hecho, incluso, espérate, voy a hacer una cosa. Bueno, en verdad, tengo que desmontar... Bueno, espérate, a ver. Tras dar equipamiento. Vale, elevador 1. Vale. Aunque creo que el chasis no estaba tan mal, pero bueno. Vale, tras dar equipamiento. Ahí está. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a desmontar toda esta parte de aquí atrás y la voy a poner nueva. Vale. Ya llegó. Ahora. Vale. Perfecto. Así lo vamos quitando. De momento me voy a sentar en la parte trasera. Voy a reparar todo lo que pueda reparar de la parte trasera. Que voy poquito a poco. En vez de ir corriendo y haciéndolo todo del tirón, voy a sentarme por parte. Incluso a lo mejor dejaré el motor para lo último. Vale. Quitamos la cópela, el muelle. El soporte. Hemos dicho que es total. Esto desde aquí, desde un elevador. Esto sí lo podemos quitar. Ahora. Primera vez tengo que quitarle el casquillo. Vale. Y hemos dicho que ya esto todo desde la parte de arriba del coche. Vale. Vamos a quitar por lo menos todo lo que podemos quitar desde el otro lado. Ahí está. Todo fuera. Vale. Porque no me deja ahora. Vale. Que no me deja porque lo estaba haciendo todo ultra, pero mega rápido. De hecho, tampoco puedo quitarlo porque lo tengo que esperar desde abajo. Venga. Échame aquí un poco de tres en uno. No hay ni una pieza que esté buena, pero ahora tampoco pasa nada. Vale. A ver. Esto hemos dicho que no desde el elevador, nada. Vale. Ahora sí tengo que levantar el coche. Para quitar toda la parte que está de aquí atrás. Vamos a empezar por el... Mira, vamos a empezar primeramente por el escape. El depósito de combustible. La tontería esta. Bueno, la tontería. Que no es ninguna tontería. A ver, el chisme este. A ver, quitamos los tornillitos porque ambos lados... Venga. Vale. Hostia, ¿verdad? De momento voy a quitar hasta esta zona de aquí lo que sería el escape. Sí, hasta lo que sería el escape. Es decir, quitar esta zona y esta zona. Y ya ahí... Bueno, sí, venga. Vamos a quitar esta parte también. Vale. Vale, para... Vale. Es decir, los casquillos los tenéis que quitar. Molaría que pudieras poner la pieza y que directamente pudieras poner los casquillos dentro del menú. Sin que te... O sea, en plan, no que tengas que poner casquillos. En plan, poner la pieza y te sale la opción de decir, vale. Voy a poner estos cuatro casquillos. Porque así también te olvidas... Te hace de que ese juego... No, no es por rapidez. Es porque se te olvidan luego los rodamientos, los casquillos y todas las cosas estas. Cuando lo pones me refiero que es el problema. Vale. Vale. Me voy a centrar en el eje trasero primero. En todo lo que sea... Sí, todo lo que sea parte de atrás. A ver. Entonces, venga, para adentro. Para adentro. Vale, ¿cuántas páginas son? Tres. Así vamos poquito a poco. Y nos vamos aquí embarcando mucho. Vale, dime por favor que voy a poder recuperar todas las piezas. Yo sé que habrá piezas seguramente que no las puedo reparar. Pero por lo menos, mira. Voy a intentar ahí a ver si me puedo ahorrar lo máximo posible. Aunque sé que hay algunas piezas que no me salen directamente para reparar. Vale. De momento lo vería que está siendo bastante fácil esto. Hasta que abra la boca y se me vaya todo al traste. Que capaz soy. Vale. De momento me gusta lo que veo. No. Inténtalo de nuevo. Uf, por los pelos, eh. Venga, para adentro. Vale. Vale. Perfecto. El tema es suficiente y no lo voy a tocar todavía. Así que por favor espero que pueda montarlo todo. Tal cual está. Vale. Me gusta lo que veo. Vamos a poner primeramente los casquillitos elásticos. No voy a poner esto de aquí porque si no no voy a poder sacar el motor. Vale. No, la barra estabilizadora no se me quedó ahí. No, me faltó. Vale. Ponemos los casquillitos. Otra cosa que veo que me va a hacer falta. No me va a hacer exactamente el depósito. La bomba la voy a tener que comprar mejorada. Al igual que todo el escape trasero. Vale. Que sería el tubo de escape. Y luego sería el silenciador medio. Luego sería el convertidor catalítico. Vale. Lo dejo ahí. El eje de transmisión ya lo tengo reparado. Vale. Me gusta lo que veo. Vale. Que sería el otro, tío. Ah, bueno. Verdad. Ya vamos a poner el tema este. Aquí está. Vale. De esto tendríamos dos. Buges de ruedas tendríamos dos. Perdón. Los casquillos. Dime que he puesto los casquillos 100%. Vale. De hecho. Vamos a ponerlo como necesito comprarlo. Vale. De esto tenemos tal. Los casquillos de esto también creo que tenemos suficientes. Vale. Discos de frenos. Necesito que sean de estos mejorados. Vamos a poner de momento todo lo que tengamos en verde. De esto necesitaríamos también. No. Vale. Me haría falta más casquillos. Vale. De esto me haría falta también más casquillos. Vale. Pues espérate. A ver. Nos metemos aquí. Barra estabilizador. Los habéis tenido dos. Una. Perdón. Lo que pasa es que no sé por qué lo he puesto tal. Vale. Silenciador. Tubo de escape. Suspensión trasera. De esto necesitaríamos dos. Casquillo elástico pequeño. Vamos a comprar 40. Porque siempre me hacen falta. Es lo que más cosas consume del coche. A ver. Voy a encender la luz al mismo tiempo. Que estoy quedando cegato. Vale. Casquillo elástico. Los demás. Sería todo. Tuneable. Vale. Para empezar. Combustible. Sería. Bomba de combustible. Primeramente. Vale. Y ahora sería. Silenciador trasero. Tubo de escape. Silenciador medio. Convertidor catalítico. Oh. Vale. Disco de freno. Vale. Quinto parado. Vale. Siempre pillo. El que mayor porcentaje me da. Que es este de aquí. De hecho vamos a comprar 4 ya. Porque total. ¿Por qué no? Eh. Vale. Vamos a mejorar las piezas. Vale. A ver. ¿Dónde estaba esto? Aquí estaba. Claro. Hostia. La madre que me parió. Claro. Me muestra 58 páginas. Porque todas las piezas que he recuperado del cobertizo anterior. Hostia. Pues todas esas piezas las tengo que vender. Hostia. Se me lió. Se me lió pardísimamente parda. Bueno. Vamos a mejorar todo lo que podamos mejorar. Y ya. Para el siguiente video intento vender todo. No he caído tío. No he caído en ese detalle. Que tonto lava he sido tío. Que tonto he sido chaval. Ya. Disco de freno y pistones tenemos padre para regalar eh. Hostia. Que tonto he sido. Que tonto he sido tío. Si es que que tonto lava he sido. Vale. Vale. Perfecto. Claro. Todas las piezas que pillé del video anterior del cobertizo. Las he mejorado. Bueno. Las he reparado. Pero claro. En el fondo no me valen para nada. Qué inútil que soy tío. Vale. Vamos a poner primero los casquillos árticos. Porque sé lo que me falta. Que lo he olvidado. Vale. De momento todo está marchando bien. Vale. Ya he abierto la boca. Vale. Suspensión trasera. Perfecto. Eh. Anda. Joder. Que me ha faltado esto. Vale. Me haría falta. De esto me haría falta uno más. De esto me haría falta dos. Vale. Barretas de esta ya también podríamos ponerla. Barretas de esta. Vale. Todo al cien por cien. Vale. Venga. Lo ponemos todo aquí. Todos los mejorables. Bueno. Soy un cien. Sácalo al coche el mayor caballaje posible. Vale. A ver un momentito. Vamos a meterlo aquí en la tableta otra vez. Vamos a mirar. Disco de freno. Disco de freno. No. Fuera. Molle trasero. Son dos. De esto serían dos. De esto sería solamente uno. De esto serían dos. Y ahora. Eh. ¿Qué es? ¿Cómo era esto, tío? Eh. Pastilla. Pastilla de freno. Vale. De esto son cuatro. Otro. Vale. Entonces. A ver. Por un momentito. Espérate. Me quiero meter aquí. Pastillitas de freno. Y sus pinzas de freno correspondientes. Vale. A ver. ¿Qué es lo otro que más que me falta por aquí? Vale. Sería la barra esta. Vale. Me gusta lo que veo. Dime. Ay. La cópela. Chis. Garrabis. Sabía yo que me faltaba algo, tío. Sabía yo que me faltaba algo. Espérate. Que me limpe la gafa. Que veo menos que un gato cayola. Tengo aquí una pequeña manchita. Vale. Vale. Ahora ya puedo ver mejor. Sí. Puedo ver mejor. Vale. Me falta otra pieza. Ah, mira. Ella decía yo. Digo. Cuidado aquí, niño. Vale. Me gusta lo que veo. Me gusta mucho lo que veo. Ah, mira. Que puedo poner ya la bomba de combustible también. Desde aquí. Vale, a ver. Ahora. Que no me he dejado moverme. Vale. Vamos a poner toda la parte delantera primero. Toda la parte esta de aquí de mi filo del freno. Vale. Ponemos también el rodamiento. Y ahora ponemos el disquito de freno tal. La pastillita. Junto con el disco de freno y la pinza. Bueno. Y el pistón que diga. Vale. Se en mi eje. Me deja poner ya la rueda. No. Vale. A ver. Que me falta por aquí. Venga. Casquillo. No. Este brazo, tío. ¿No lo había puesto ya para comprar? Joder, tío. La garganta, macho. Tengo una ganita ya de viajar ya a España, macho. Que hace años que no viajo ya. Hace años. Uf. Vale. Venga. Casquillo me salva. Uy, uy. Cuidado que casi se me cambia la pieza por la mala. Y la tenemos ya parda. Uy, joder, tío. Entre la alergia. Y la garganta. Que a veces la tengo cogida. No sé si es que es del área condicional que ponen aquí. Macho, a tope. Vale. Vale. Me gusta lo que veo. Ya tenemos el eje de atrás hecho. Cierto, John. Así. Habiendo quitado todo lo que le he quitado. Me quedaría en 5.000 dólares de ganancia. Tiene 9.000. Mirad. Hostia, es verdad. Por cierto. Muy importante. Separar piezas. Porque las llantas las puedo reparar. A una mala siempre puedo intentar poner llantas nuevas. Ojo, que también, eh. Que también puedo probar a separar. A separar. A ponerle unas llantas bolonas así de diseño guapo. A ver. Aunque mira, de hecho a lo mejor. Sí, se pueden reparar. Se pueden reparar. Es decir, podríamos ya poner. A ver un momentito. Dime que la otra se ha reparado al 100%. Porque si no me va a dejar un poco la bola rota. Vale. Las dos llantas sí las puedo reparar. ¿Qué podría poner? No sé, no sé, no sé. Ya me pensaré que lo que hago. De momento no voy a tocar las ruedas todavía. Así que nada. Por lo voy a dejar aquí así. Que ya si os ha gustado el vídeo. Pues darle por gracia arriba. Si no, darle por gracia abajo. Y lo más importante. Pusar la campanita. O todos suscribiros. Para que no perdáis ningún nuevo vídeo. De este jueguito. Otro más que suba al canal. Hasta luego.